¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, nos encontramos en el carnaval de Tegucigalpa, en la cantina más grande de Honduras. Y hoy la gente anda disfrutando, anda gozando. Ya grabamos un video con Yir, nos venimos desde temprano para que vayan y los chequeen se encuentren en la descripción. Hicimos un par de preguntas que están bastante buenas, bastante divertidas, bastante curiosas. Así que espero que desde ya les den me gusta. Y si no están suscritos, suscríbanse picando en el botón rojo que dice suscribirse. A revetar el botón de like. ¿Qué tal Parraco? Tuany. Todo macizo. Tuany. Simón, Simón. ¿Por qué te gustan los padros? No, a usted le gusta. No, yo lo miro a ustedes que andan. ¿Te gustan los padros? No. ¿Qué frase usas vos para enamorar? Ua, brr. No me parece que este chico sea muy listo. Que estás bien guapa. Ay, tu alma a servir, eh. Chivaco. No sabía que los ángeles caían del cielo hasta que la vía a ella. ¿Qué es lo que haces cuando estás solo que no harías aquí en público? La paja. Dormir. Ah, no, era dormir en el suelo. No, pero hay gente que sí lo hace. Ya me golpeaste con esa hoja. Porcar el canso. Decime. ¿Tienes novia, loco? Sí, sí, tengo. ¿Cambiarías a tu novia por un millón de dólares? No, nunca. ¿Por qué, loco? Porque para mí vale más que eso. Uuuh. Perfecto. Dime, ¿qué frase usas para enamorar? Te pido la cuca. Eso es lo más estúpido que he oído. Qué feo. Así las enamoras, loco. Sí, así. Y te hacen caso, sí. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Oucha. ¿Tienes novia, vio? No. ¿No has tenido novia? No. ¿Y ni con ese bigotazo que tenés has tenido novia? No. Decime, ¿qué frase usarías para enamorar a una chava? Hola, hermosa. Ah, ¿y vos crees que te haría caso si le decís hola, hermosa? Sí. La mirás ahí fijamente. Acercale ahí, enfocale el bigotazo que le ha salido, mirá. Y decíle, vaya, hola, hermosa. Hola, hermosa. Hola, hermosa. ¿Qué frase han usado para enamorarte? Uy, bebé, qué rica está. Y vos, ¿crees que te enamoran de esa forma? No. ¿Qué frase usarías vos para enamorar? Si fueras vos la que enamorara a un hombre. Uy, mi amor, qué rica está. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Un piropo de mujer para un hombre, vaya. Uy, mi amor, sí te como. Uy, qué mujer tan vulgar. ¿Tienes novio? Lo pensaste, ¿verdad? Sí. A ver, decime, ¿lo cambiarías por un millón de dólares? Sí. Ah, no. No lo sé, Rick. No lo sé. A ver, decime. No, no sé, no sé. ¿Qué frase? Ah, o sea que probablemente sí, ¿verdad? Puede ser. Un millón de dólares. ¿Qué te comprarías? Uh, tantas cosas. O sea que así te cambiaría, crack. A ver, decime, ¿qué frase usó tu novio para enamorarte? Eh, no, es que a mí no me enamoran con frases. Ajá, ¿cómo te enamoran? Ah, pues no sé. No, pero, o sea, siempre hay un hombre que te enamora en la calle. ¿Qué frase te han dicho? ¿Alguna que te guste o que te, que te, que recordes? Me dicen adiós cosita rica, me dicen montón de cosas así. ¿Y qué frase te gustaría que te dijeran? ¿Con esto te enamoran? No, con eso no. ¿Qué te gustaría que te dijeran? A ver, ¿cómo enamoraría vos un hombre ahí viendo la cámara? ¿Cómo lo enamoraría? ¿Qué frase le dirías? Contando tu mejor piropo. ¡Qué linda! ¡Puta, qué ofertón! ¿Qué frase usaste vos para enamorarte? ¿O con qué frase lo enamoraste? Hola. Es un poeta. ¡Es un poeta! O sea, o sea, le dijiste hola, que profundo, que poeta, que intenso. ¿Le dijiste hola y se enamoró? Hola. ¿Y vos qué frase usaste para enamorarlo? Baleada. ¡Ah, sí! O sea, que a él, a él lo enamoras con baleada. Ajá, sí. No, pero la verdad que una mujer hondureña que sepa hacer baleadas, enamora, ¿verdad? Saber, saber hacer tortillas de harina. ¿Sabes hacer tortillas? Porque a lo principal es buena molienda. Exacto, otro feo. Golosa. A ver, una pregunta para los dos. ¿Cambiarías a tu pareja por un millón de dólares? No. No. ¿Qué comprarías? No, la verdad, sí. Ah, hoy vas a dormir con el perro. No, no, la verdad, no. Che, que sigan disfrutando. Gracias. Que desde hace rato viene diciendo que no, pero yo sé que quiere que le pregunte cómo está. Bien, gracias. Va disfrutando de unas deliciosas papas. Una pregunta súper sencilla. ¿Le enamoran en la calle? Sí. ¿Qué frase usan para enamorarla? Hay muchas, pero algunas. ¿Alguna? ¿Hago caso? No, pero ¿qué frase le han dicho? Cosita preciosa, sí. ¿Y cuál es la que más le ha gustado? Es que me dicen muchas. Le enamoran bastante. ¿Y usted cómo enamoraría a un hombre? ¿Tiene pareja? No. Ok, entonces sí puede hacerlo. Díganos, ¿cómo enamoraría a un hombre? ¿Con qué frase? ¿Qué le diría a un piropo? No sé. No sé, mi amor, bello, hermoso, precioso. Si tuviera pareja, ¿lo cambiaría por un millón de dólares? Depende. ¿De? ¿Quién sea el hombre? Maravillosa jugada. ¿Qué frase usabas para enamorar a las chavas? Ninguna de ellas me enamoran a mí. No creo. ¿Ella te enamora? Uy, tranquilo. Oye, tranquilo, bello. Díganle a ella, eh. ¿Ella te enamora? ¿Cómo te enamoró ella? Decime. Decime una frase que ella te diga. Me invitaba el fresco y con esa me pagó. ¿Ella es tu novia? Sí. Ella no lo va a oír. ¿La cambiaría por un millón de dólares? ¿Qué te compraría? Me compraría lo que sea, bello. Y te queda viendo, mira. ¿Qué frase usas para enamorar a las chavalas? Solo con el encanto, hermano. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es el encanto? Solo le digo, hola, mi amor. Y acá en rendita. ¿Tienes novia? No. Algo anda mal. ¿Y tuviera la cambiaría por un millón de dólares? No, nunca. ¿Qué frases han usado para enamorarlas? Esa es muy bonita y solo me gustas tú. Sí, que está bella, hermosa. La labia de siempre. La labia de siempre. O sea, ¿ustedes les parece que eso es mentira entonces? Que cambien ya va. Es que ya es el mismo cuento. ¿Qué frase utilizarían ustedes para enamorar a un hombre? No, no sé. No, pueden decirla. Vaya, ahí ve. Nunca he enamorado a un hombre. ¿Y si enamorara a un hombre, qué frase le diría? Ah, no, no sé. ¿Tiene novio? No. Ella viene preguntando, ¿usted tiene novio? ¿Sí o no? No. Si tuviera, ¿lo cambiaría por un millón de dólares? No. No. ¿Y qué es lo que...? Eh, mentira. La verdad le iba a preguntar yo, que yo me compraría un carro. Bien, muy bien. Bien. Cuénteme, ¿qué frase han usado para enamorarla? Ay, no sé. ¿Nunca la han enamorado? No, sí. ¿Y qué le han dicho? No sé, colochita bella. Ah, por los colochos, pero está bien. ¿Y usted cómo enamoraría a un hombre? ¿Qué frase le diría? Ay, no sé. ¿Y por qué está tan nerviosa? ¿Qué le pasa? Nada. ¿Tiene novio? No. ¿No tiene? No. ¿Y por qué no tiene novio? Porque no quiero. ¿Por qué no quiere? Cuéntenos cómo se llama, a ver, le vamos a buscar un novio. No quiero tener. Pucha, ya le vamos a buscar un novio, pija. Todo macizo. Viejo, ¿qué frase usas para enamorar a las chavalas? ¿La que se me salga? ¿De esos vecinos una ahí? ¿La una por ahí? Yo una por ahí. ¿En ejemplo? ¿Un ejemplo? Sí, Simón. ¿Qué es elegante? ¿Así enamorás a las chavalas? Por decirle. ¿Tienes novia? Sí. ¿La cambiarías por un millón de dólares? No. ¿Qué te comprarías? No, nada. Porque no lo voy a cambiar. Viejo, cheque. Cheque. ¿Más hizo? ¿Sale? Todo macizo. Mira cómo andan estos cracks, ve. No, es que somos vloggers de Olancho. ¿Ey? ¿En serio? Sí. Entonces por ahora que estamos vloggers. Antonio Pacheco, pero me pueden seguir en las redes sociales. Soltale pan, vaya, soltalo. Si me vas a entrevistar, entonces deja soltar mi red. Soltale, pero rapidito. Pueden seguirme como Antonio Pacheco en Facebook e igual en YouTube. Ok, viejo. ¿Qué frase utilizas vos para enamorar a las chavalas? ¿Qué frase? ¿Cuál es tu mejor piropo? Mi mejor piropo es que sos una princesa. Así crees vos que las enamoras. Chicas, dígame usted, las enamoras que les digan eso. Decíselo a la cámara. Mira, la verdad no enamoramos. La chava inteligente se enamora del inteligente. La chava pendeja se enamora del pendejo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esto es sencillo. Sencillo, si sos pendejo vas a enamorar. Pendeja, si sos inteligente vas a enamorar. A huevo, a huevo. ¿Usted es novia? Eh, no. Ah, entonces la otra pregunta. Sí, tengo. ¿La cambiaría por un millón de dólares? Uy, por 100. ¿Por 100 nada más? 100 pesos. Ahorita pariría a disfrutar una hamburguesa y viendo a Elvis. Cheque pues, entonces, suscríbanse al canal de ¿cómo se llama? Antonio Pacheco. Más que todo en Facebook, porque trabajo para la publicidad de Facebook. Ok, vos que en Facebook entonces. ¿Toni Pacheco? Vos como Tony aquel que van a... ¡Tonio Pacheco! ¡Tonio Pacheco! Cheque man, un gusto. ¿Ven para acá, vení, ¿cómo estás? Vení, vení, un par de preguntitas, súper sencilla. Vení. ¿Qué pasó? ¿Qué te asustás? Venirá, rapidito aquí frente a la luz. Decime, ¿qué frase usas para enamorar a una chavala? ¿No utilizas ninguna frase? ¿Cómo enamoras vos a una chavala? ¿Tienes novia? No. ¿Todo te ha dado picos tu abuelo y tu tía? Por feo. ¿Cómo te ha dado una chavala? Con flores. ¿Con flores? ¿Qué más? Chocolate. Chocolate. Ajá. Dulce. Ajá. Amor. Cheque pues. ¿Cómo está? Bien. Bien, disfrutando del carnaval. Sí. Cuénteme, ya le enamoraron el carnaval. Sí, varios ya. ¿Qué frase han utilizado para enamorarla? Tita. ¿Ese es lo más naco que le han dicho o le han dicho alguna otra cosa? Es lo más hermosa que me han dicho. ¿En serio? Sí. ¿Y le enamoran así? A veces. ¿A cada rato? No sé. ¿Cómo le gustaría que le enamoraran? No sé, fíjese, chinita bonita o por ahí. Cuénteme, ¿cómo enamoraría a usted de ese chavo que le gusta? Pues, como no me gusta, no sé. ¿No le gusta a nadie? No. ¿Y si le gustara a alguien? No suelo enamorar. ¿En serio? No. Pero, si tuviera que hacerlo. Si tuviera que hacerlo, no se me ocurre nada. ¿No tiene novio? No. ¿Por qué no tiene novio? Mire. Por ahí soy en el carnaval. ¿En serio vino a buscar novio? ¿A qué le encontramos uno? Yo el baby, yo el baby, ya viní amigo. ¿Qué le parece a este colocho? ¿Pero a él le gusta que le digan chinita bonita? ¿Te gusta que te digan chinita bonita? Sí. O sea, chinita bonita, así, las cosas así te gusta que te digan. No, soy la chinita bonita, ya. ¿Pero de quién? De alguien que me guste. ¿Yo te gusto? No. ¿Pero son bonitas los colochos? No, amigo, yo fracase. Yo fracase mi carnaval, mi misión de celebrar el 441 año de esta capital, fracase. Ok, bueno, chinita, un gusto. Muy bien, 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 bien. Yo me voy a sentar aquí a la par de ustedes, no las incomodo, no las molesto. ¿Están nerviosas? No. No les voy a hacer preguntas de cultura general. Vale. Les voy a preguntar, ¿las han enamorado hoy? No. ¿Por qué no las han enamorado? La verdad, no sé. ¿Por qué? Qué triste eso, o sea, en este momento está sonando la música sad. La música sad. Cuénteme, ¿cuál es el piropo o cómo le gusta a usted que la enamoró a un chavo? Ay, la verdad que no sé, nunca me ha pasado esas cosas. Nunca la han enamorado. No. Y a usted, venga. ¿A usted le gusta a un chavo? No. Nadie. Nadie. Si le gustara a un chavo, ¿cómo le enamoraría? Sonriéndole. Ajá, a ver. Uy, la estamos pasando súper bien. Venimos desde Danly. Hasta aquí ya lo sentí, por eso es que anda bien alegre. No, 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 no. ¿Cómo la enamoran a usted? ¿Cómo se enamora una chava? Ay, hay que hacerlo respetuosamente. Pero en la calle lo hacen muy, ay, tipo albañil. Cuénteme, de esa forma, tipo albañil, ¿qué le han dicho? Ay, no, amor, qué rico ese. ¿Cómo enamoraría a esa persona que le gusta? Eh, así respetuosamente. Si lo tuviera, imagínese que está detrás de la cámara. ¿Qué le diría? A ver, mírenlo. Ay, qué bonita tu son, tu sonrisa. No sé. ¿Cómo estás, Peo? Excelente, papi. Todo macizo. ¿Cómo te llamas, loco? Samir. Samir. Samir, contame, loco. ¿Cómo enamoraba una chavala? Uy, se le dice algo rico ahí. ¿Cómo? Decirle algo rico a la chavala ahí. No, se arrasa, me la aplicó. ¿Cómo te la apliqué? Vaya. Si decir, ¿cómo le dirías a una chavala que te guste? Que la miras ahí y te guste. ¿Cómo le enamoras? Uy, mi amor. Todos los días son feos, pero con vos se vuelven bonitos, mi amor. ¿Tienes novia, loco? No, papi. Te voy a dar la mano para no dejarte ahí. ¿Por qué no tienes novia, loco? No, eres del diablo, eres de un niño de Dios. ¿Ya la han enamorado en el carnaval? Nada. ¿No la han enamorado? No le creo yo. Cuénteme, ¿cómo la han enamorado alguna vez? ¿Cómo le enamora un hombre? No, bonito. ¿Ah? Bonito. Bonito, ¿cómo es bonito? Palabras bonitas, pero solo mentiras. ¿Solo mentiras? ¿Le han dicho mentiras entonces? Algunos. ¿Y usted? ¿Tiene novio o esposo? Novio. ¿Novio? ¿Lo cambiaría por un millón de dólares? No. Jamás. ¿Segura? ¿Qué se compraría? Segura. Ok, muy bien, muy buena respuesta. ¿Gasu o Gazú? Es Gazú. Pero no tiene acento más. Pero no, pues sí tiene, sí tiene tilde. Este, pero no puede, no puede luchar contra la corriente, entonces ya, Gazú. Pero la madre te había escuchado que te dije, no había puesto tilde. Viejo, contanos. Dime. ¿Cómo enamorás vos a una chava? Espérate, espérate. Fíjate que ya hace tiempo no me pasa eso, de yo enamorar a una chava. Ajá, te enamoras. Me enamoran, usualmente me enamoran, pero yo aplico, estos son secretos revelados los que vas a mirar. A la vuelta de mi casa, antes, antes vendían alitas, entonces cuando alguien me gustaba y yo no decía dónde vivía, y para evitar, para evitar gastar plata en ir a la, porque no tenía carro. ¿La llevaba a la alita? No, 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 entonces le decían, no, ¿sabes qué? Mirémonos en Luna Crazy, entonces ahí no miraba de que, uy, cuando salía, y si salía positiva a la misión, comandante. Positiva a él. No, pero mira, yo tengo, siendo honesto, fíjate que perdí el toque, es que yo soy muy directo. O sea, me entiende ya, ya. Cuando, cuando uno madura, o no. Sí, ya, ¿qué güey va a estar diciendo, baby, buenos días, bebé, buena, nada, que culera. Así que comenten ustedes, como, como enamoran a la chava, o como las enamoran, ¿verdad? Sí, y vos como enamorás, loco. Pues fíjate que, yo, yo a tiempo me casé, loco, entonces. ¿Vale, cómo le enamoraste, vaya? ¿Con qué le diste paja? Cuídate que fue al revés, ella me enamoró. Ella te enamoró. Ella me enamoró. Mira, a mí, quienes me siguen en el canal, a mí me enamoraron con baleadas y pan de zanahoria. ¿Pan de zanahoria? El pan de zanahoria del mal. Diabólico. Este pan, hijo putera, no sé, mira, a la fecha, no sé qué tiene, y mi esposa me da solo de vez en cuando. ¿De cuando me da? ¿El qué te da? ¿Pan de zanahoria o de vez en cuando? Pan de zanahoria. ¿De qué? No puedo ganar. Bueno, amigos, con eso hemos llegado al final de este video. Espero realmente que les haya gustado. Si es así, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Revienten ese botón de like para que sigamos haciendo nuevos videos. Si les gusta que hagamos más videos como estos, comentenlo. A ver, comenten a dónde quieren que vayamos a grabar. Como siempre, recordarles que en la descripción se encuentra abajo de mi panza el canal de YIRS para que vayan y lo chequen porque hicimos un video bastante interesante. Yo voy a seguir disfrutando, así que mis redes sociales les quedan abajo en la descripción. Gracias por apoyar. Gracias, no he bebido. Gracias por apoyar el canal. Un fuerte abrazo y hay no vidrios. A la próxima. ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¿Qué pedo hay ahí? A ver, a ver, venga, doña, venga, doña, venga para acá. A ver, doña, usted que está bien emocionada. ¿Cómo está? Venga, venga, venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me van a matar! ¡Me va a dejar en la calle mi esposa! ¡Eh, eh!